Voy a poner un... Vamos a ver un poquitito de música Arriba el piano maestro Estoy en un escenario O tal vez en un armario Me siento algo extraño Tal vez como un ermitaño El asunto es que no soy muy feliz Como ves El maquillaje me hace ver más diferente Pero en el espejo sé que igual soy un demente Quiero estar solo Déjenme, déjenme Mi corazón se está arrancando Párenlo, párenlo Mi productor me está matando Sáquelo, sáquelo Mi cerebro está estallando Necesito una inyección Que me calme este dolor Déjenme, déjenme Y mi pasado está llorando Cállelo, cállelo Mis amigos se han marchado Llámenlos, llámenlos Mi mirada se ha extraviado Necesito una linterna Que ilumine mi interior Y que alumbre donde haya Una salida ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias Álvaro